¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya vi que hay alguien que por ahí se está copiando de mitos y mentiras Pero no es así, no es así Simplemente copió el título para tener vistas Pero de ahí en fuera no es nada de eso No se preocupen Y no hagan ya más drama Porque créanme que todo el mundo me pusió ¡Talante! ¡Están copiando! ¡Están copiando! Todo el mundo, neta No tiene ni idea de cuánta gente me lo dijo Ya fui a verlo Y ya, pues honestamente no es una copia Solamente copiaron el título para ganar más vistas Y ya, no se preocupen Pero ahora sí vamos con las cosas originales Que ponían aquí Que es de Gabriel Jiménez Ya saben que lo original no se puede copiar hermanos Lo original, la copia siempre va a ser copia Jamás igualado Jamás... bueno, en fin Vamos a ver este mito Que era de qué pasa si tiras una bomba boca abajo Como pueden ver Este bombushka Tiene muchas cosas que hacer Muchas cosas que hacer Tiene un montononal de armas Y aparte todo está carísimo hermano Todo de este avión está carísimo Y si le metes unas bombas Por ejemplo, estas son las bombas racimo Pues las puedes aventar Las puedes ir aventando Y tiene, me parece, 50 capacidad de 50 bombas Pero qué pasa cuando inviertes el avión Y tienes la escotilla abierta Vean, pum Ahí la traté de aventar Pero qué dice hasta arriba a la izquierda ¿Qué dice? ¿Qué dice? No puedes soltar ninguna bomba Mientras vuelas en este ángulo Así que bueno Ni modo No se puede hacer nada Inclusive no boca abajo O sea, si estás literal Como dando la vuelta del avión Y estás como en un ángulo inclinado De 45 grados Algo así Por así No sé si me explico También te sale lo mismo Así que lo único que va a pasar Es eso Pero ahora Vamos a tener a Nickel Gamer Que dice Like si mañana por fin no tienes clases Que tengan un buen día También esto es un mito ¿Qué pasa si a un taxi Lo pones arriba del globo en el aire? El taxi andará O se quedará en el edificio Saludos desde Argentina Con 79 likes Saludos a toda la gente de Argentina Y ahora vamos a hacerlo Ya vimos qué es lo que pasa Cuando el taxi entra a la base militar Ya vimos qué es lo que pasa Cuando ponemos a un taxi En una azotea Y solamente faltaba esto ¿Qué es lo que pasa? Cuando un taxi Está arriba de un dirigible Así que bien Vamos a intentarlo Aquí pongo un icono Para que sea Luego le doy al destino Le empiezo a pedir Que siga el trayecto Para que empiece el taxi A andar normal Común y corriente Y ahora con el mod menú Nos lo llevamos Arriba del dirigible Lamentablemente Aquí la primera vez Que lo hice Lo quise poner así Muy fácil ¿Verdad? O sea lo quise poner Y exactamente El taxi hace contacto Con el blimp Con el dirigible Este desaparece Así que tuve que ideármelas Tuve que ideármelas Como lo pueden ver Literal soltando el taxi Hasta que cayera Para poder conseguir algo Y como pueden ver Fue nada Nada Fue muy muy difícil Perdón Fue muy difícil Porque esto Se paraba Se iba Nada En fin Vean como de todos los intentos Aquí que estaba dándole Solamente este que viene A continuación Pude lograr que el taxi Se quedara ahí Solo esperenlo Espérenlo Ahí viene Mira Justamente Ahí hermano Ahí el taxi Ya está Está arriba del dirigible Y ojo con lo que hace Que esto es muy importante Ojo con lo que hace El taxista Se está echando De reversa No sé si ya lo notaron Pero el taxista Se está echando De reversa hermano Y literal Lo que hace Es seguir Como si el blimp Fuera un Un camino O algo así Y no solamente Una vez lo hizo Lo hizo varias veces Por aquí tengo otra toma Vean como aquí Perfectamente de nuevo Me queda ahí De nuevo el taxi Se echa de reversa Y quiere salir Entonces de todas las veces Que lo conseguí Vean Todas las veces Me pasaba lo mismo Cuando el taxi Estaba aquí fijo En el blimp Simplemente O avanzaba O se echaba de reversa El punto es que Se tiraba hermanos Literal se tiraba Quien sabe Que onda con la física Pero no se quedaba Inmóvil Como en el caso De la azotea Así que ahí Hay que ver eso Y ahora como pueden ver Tenemos aquí A un flaquito Un gordito Y una señora Recién casada De Luis Music Decía ¿Quién caerá más rápido? Un gordo O un flaco Con 111 likes Así que Luis XD Music Vamos a verlo La señorita que está acá Nada más es la interventora De seguridad Ella nada más Se va a encargar De que vea Que todo esto es legal ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer en la azotea Con un coche Creo que vean Como los dos caen Al mismo tiempo El gordito Y el flaquito ¿Verdad? Caen los dos Al mismo tiempo La interventora de seguridad Obviamente también viene Porque tiene que ver Quién es el que cae primero Y vamos a ver Aquí Vamos a poner pausa Chequen como El de la camisa roja El gordito Ahí ya tocó el suelo Según yo ya tocó el suelo Ahorita vamos a ver la repetición Y el flaquito Sigue volando Ojo Porque miren Ahí Ahí El gordo Ya había tocado el suelo Y el flaquito Que está A la arriba A la derecha Apenas ahí justamente Se vio como Su 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 splash de uva ¿No? Ya saben a qué me refiero Vamos a verlo de nuevo Y quiero que lo vean Les digo Traté de hacerlo acá Lo más legal posible Vean como los dos Caen al mismo tiempo Pero si se dan cuenta El gordito Primero cae Y luego va a caer El flaquito a la derecha Pum No sé si lo vieron Fue muy rápido Pero Ojalá lo hayan visto Y no sé No sé Pero Pero Voy a dar Como ganador Que el gordito Cayó más rápido Ojo Que también hay un desnivel Hay un desnivel En la parte de la derecha Y puede que por eso Haya caído Después El flaquito Pero nunca logramos saber Porque esta física Es casi imposible De ver qué onda En fin StudArt decía También sabemos Que hay aviones Que pueden aterrizar En el agua Esto es gracias A unas bombas llenas De aire Dentro de las cosas Con las que flota Mi pregunta es Si le disparas A estos Perderán en el aire Y ya no funcionarán Para aterrizar En el agua O qué pasa Con 198 likes Y no sé si se acuerden Este mito También lo vimos La semana pasada Pero como no salía Viendo los aviones No podía hacerlo Ahora que ya sé Todo acerca de esto Soy ya un piloto Experimentadísimo Me dediqué a buscar Los aviones Que se quedaban Flotando bajo el agua Del nuevo DLC Y ninguno de estos Tienen las bolsas de aire O esta cosa Que dices Adentro del avión No sé si tengas GTA hermano Pero estaría bien Que cuando pongas Un mito así Nos digas exactamente El modelo del avión O en dónde Encontramos este tipo De bolsas de aire Ya que me pareció Una buena idea Pero como te digo No hay ninguna Ninguna bolsa de aire No hay nada No hay nada Lo que yo pudiera disparar Donde flotara esto Como así lo dices Y no podía hacer Este mito Así que lo único Que hice Fue dispararle A no sé A lo que se me veía Ahí Simplemente gente Simplemente Aquí este Estaba disparando A lo que se me ocurría A las bolsas de aire Que se me ocurría No es cierto Un chiste Un chiste Perdón señoritas Perdónen señoritas Que ven el video De mitos y mentiras Les pido una disculpa Ahora sí Literal Estoy disparándole A lo que se me ocurría Ahí Y para ver Qué onda Para ver si de casualidad Pasaba algo No sé No sé Honestamente No sabía Qué estaba esperando Solamente empecé A disparar Para ver ahí Qué onda Esa cosa negra No es Eso es donde se guarda Prácticamente la llanta Entonces Me metí Después de haber disparado Empecé a subir Con el aeroplano Esto Y una vez Que lo empecé A subir Me fui para el agua Para descubrir A ver si había Algún efecto secundario Por haber disparado O algo así Pero el único efecto Que encontré Es en las aspas Del avión Que se pueden ver En las aspas Perdón En las turbinas Como las turbinas Del lado izquierdo Llevan humeando Y cuando me meto al agua No pasa Absolutamente nada Y sigue este Aquí flotando Así que creo que Este mito es falso Con todos Con todos los aviones Que se pueden meter Bajo el agua Según yo Solamente hay tres aviones Que se pueden flotar En el agua Que es el Dodo Este Y otro que se llama Sky No sé qué Pero creo que ese no está En online Ese ya está con los mods Ese ya con los mods Está Pero en online Todavía no aparece Así que raro Yo pensé que ya iba a aparecer Ese avión En fin Y vamos a tener por último A Paulus Kaito Que dice Si tienes compradas cervezas Aperitivos Y cigarrillos Sabemos que te los puedes tomar En la sala de espera Al seleccionar el gesto de victoria Si te tomas muchas cervezas Esperando por ejemplo En el nuevo modo de juego Entrarás borracho A la actividad Con 486 likes Y miren Yo no sabía esto Yo no sabía esto Y se puede empezar A tomar cerveza En donde estás Aquí estamos haciendo Una carrera Aquí estamos haciendo Una carrera Y si se dan cuenta Mi mono está tomando cerveza Y ojo eh Miren Oh Oh ¿Vieron eso? Mi mono Ya está Borracho hermano Mi mono ya se está Poniendo una pedita Antes de entrar A la carrera Pero Pero Nada más nos dan 30 segundos O sea Una vez que estamos aquí esperando Tenemos 30 segundos Que es lo que nos da Rockstar Así que yo empecé a tomar 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 No sé Estaba esperando que me muriera Literal Ya saben que se pueden Bueno no se pueden morir Se desmayan Se pueden desmayar De tomar tanta cerveza Así que aquí lo estaba haciendo Pero vean como Cuando cambió ya la cinemática Mi mono como que Se volvió a restaurar Por así decirlo Y entró normal Seguía yo tomando cerveza Pero esta vez Ya no veía la animación Como así Como de changuito No sé cómo explicarlo De que estaba pedo Así que cuando entramos A la carrera Yo dije ok Bueno ya no pasó nada Y de repente señores Vean lo que pasó Claramente Te pones borracho Así que esta es una idea increíble Una física también increíble De que puedas tomar un buen de cerveza Dentro de esa parte Y una vez entres a la actividad Te pongas borracho Como pueden ver La cámara del juego Está como cuando estás borracho Inclusive el auto Se me movía un poquito Cuando estás manejando borracho Ya saben que la física De estar manejando borracho No es tanto Más que nada Es como la cámara La física no tanto Pero si se me movía Ligero Ligero Así que inténtenlo Con sus amigos Y la verdad es que esto No lo sabía Nadie de mis amigos De los dos que estaban aquí No sabían también Que se podía hacer esto Así que si quieren Sorprenderse un poco O intentar carreras borrachos Literal Intentar carreras de borrachos Lo único que tienen que hacer Es comprar cerveza Y cuando estén Antes de iniciar Cualquier actividad Ojo Cualquier actividad No solamente carreras Tienen que tomarla Solamente tomen la cerveza Tomen todas las cervezas Que pueden Y al principio Van a ver esto Ojo que después Se les va a quitar Ya lo saben Después de como Que será Como miren Ahí me dice Un minuto cinco Un minuto seis Se va a quitar el efecto Y van a seguir corriendo Y haciendo todo A la normalidad Pero eso es lo que pasa Cuando te metes El mito es verdadero Y ahorita que me di cuenta No puse en ninguna parte De los mitos Si eran verdaderos O falsos Pero bueno Ya los vieron gente Así que muchas gracias Por haber visto este episodio De mitos y mentiras Espero les haya gustado Gracias a toda la gente De nuevo Muchas gracias a toda la gente Que se pasó por mis streams De Twitch Para apoyar Porque saben que ahorita Como está la situación Lo único que queríamos hacer Era poder contribuir De alguna u otra forma Y lo hicimos juntando 800 dólares Así que gracias a ustedes Gente Son increíbles Suscríbanse a mi canal Para ver más contenido Chequen los dos videos anteriores Y chequen las ofertas De fin de semana De G2A Que ya comenzaron Les dejo el link Abajo en la descripción ¡Gracias a mi canal! ¡Gracias a mi canal! ¡Gracias a mi canal! ¡Gracias a mi canal!